Audio Oficial Exclusivo Policía Estatal El Malerva De las Fuerzas Especiales Portando la flanca policía del estado De las Fuerzas Especiales también soy bien prograduado Bien uniformado soy estatal con orgullo En las peloteras les tiro yo no les huyo Portando la flanca policía del estado De las Fuerzas Especiales también soy bien prograduado Bien uniformado soy estatal con orgullo En las peloteras les tiro yo no les huyo Mi carrera empezó dentro del eje mexicano Me di de alta ya por San Fernando Desde entonces saqueando no olvido aquellos tiempos En la guerra de Sanfer mis primeros eventos Enfrentamientos que forjaron mi camino Sería mi destino no sé pero esto es lo mío Y ahí he seguido pa' México me mandaron Luego pa' Michoacán llegué con todo el comando De marihuana destruyendo los plantillos Me gustó el olor a plomo ver en el suelo los tiros También en Chihuahua recorrí aquellos lugares Por toda la república seis años no es de gratis Me di de baja para estar ya más calmado Pero me desespero si no ando bien armado Regresé al refuego pero ya no con el eje Como policía bien firme pa' lo que ordene Portando la flanca policía del estado De las Fuerzas Especiales también soy bien prograduado Bien uniformado soy estatal con orgullo En las peloteras les tiro yo no les huyo Aquí ando patrullando entrenado estoy pa'l topón Por todito Tamaulipas recorrí en el convoy Caigo bien pa' donde voy no soy de sangre pesada Bien humilde siempre a mí no me cambian las armas No traigo de salva traigo pura expansiva De uso militar la que protege mi vida De la marina el curso de Fuerza Especial Aquí he vivido cosas que no las viví jamás Por Miguel Alemán Camargo y todo Reynosa Ciudad mierda sordaza anduve en las más cacosas 2017 cuando casi pierdo la vida Un palazo en la cabeza casi me la quita Por milagro la libré y aquí sigo más que pilas Mi motivación mi esposa y mis dos hijas Por milagro la libré y aquí sigo más que pilas Mi motivación mi esposa y mis dos hijas Portando la flanca policía del estado De las fuerzas especiales también soy miembro graduado Bien uniformado soy estatal con orgullo En las peloteras les tiro yo no les huyo Portando la flanca policía del estado De las fuerzas especiales también soy miembro graduado Bien uniformado soy estatal con orgullo En las peloteras les tiro yo no les huyo Un saludo de parte del Malerva Palmarino Pa' su compa el Ruso En especial pa' sus adoraciones Su esposa Karina Sus hijas Nicole Y Allison Pa' sus padres Pa' toda su familia Pa' toda la policía especial Las fuerzas Ya saben Cicatrices en el cuerpo De varios eventos Pero aquí seguimos en alta Vivo Tirando chingazos El Malerva 2019 Tenía que ser el ninja el iri Ayo 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 Gracias por ver el video